Música 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 no me llego solo, no me llego solo mira que no puedo, si no estás conmigo compáñate mi vida, que nace conmigo pero no me llego de por favor, no me llego de por favor compáñate mi vida, que nace conmigo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.